¡Que me hagas el nombre! ¡Oye, no te salve! ¡Yo te daré la vida! ¡Ey es el payaso! ¡Es el moro de Conacatepec! ¡Venita! ¡Ahí se ha mirado! ¡Ey, coche abajo! ¡Ese payaso peinado! ¡Aguí así es el mío! ¡Puedo cortarlo de eso! ¡Ese moro que lleva la mano en el frontal! ¡Puedo la saca! ¡Pique la cola branca! ¡Se lo quiere quitar! ¡Ese moro, ese payaso! ¡Rancho la bola! ¡Rancho la bola! ¡Cuidado! ¡Cuidado moro! ¡Cuidado moro! ¡Ese quiere caer! ¡Se agarra, se aflera! ¡Se aprieta! ¡Cara, cara! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Esto siempre vida! ¡Esto siempre vida! ¡Lo demás! ¡Lo demás! ¡Es tis-tis-tis! ¡Y señor! ¡Ese más caro! ¡Se llama payaso! ¡La bola! ¡La bola! ¡Y el moro! ¡Échale cabeza! ¡El misericordadero!